Sábado de la veintidósava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió ¿acaso no han leído lo que hizo David? Una vez que tenía hambre él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Esta vez la discusión sobre el sábado. Jesús apreciaba el sábado y como buen judío lo iba incorporando a su espiritualidad. Por ejemplo iba cada semana a la cenagoga a rezar y a escuchar la palabra de Dios con los demás y cumplía seguramente las otras normas relativas a ese día. Bien vivido el sábado era y sigue siendo un día sacramental de auténtica gracia para los judíos. Pero lo que aquí critica Jesús es una interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario la voluntad de Dios el tomar de la mano unas espigas, restregarlas y comer sus granos cuando se tiene hambre? El argumento que él aduce es el ejemplo de David y sus hombres, a quienes el sacerdote del santuario les dio comer panes sagrados. Aunque en principio no eran para ser comido así. Jesús habla realmente con autoridad y poder. Se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas de su pueblo. Pero sobre todo les debió saber muy mal a los fariseos la última afirmación. El hijo del hombre es señor del sábado. Nada que no esté a favor de la vida, así se haga en nombre del mismo Dios, puede contradecir la opción por la vida. El versículo 5 establece el señorío de Jesús sobre el sábado. Y en efecto el señorío de Jesús lo lleva a actuar con toda libertad, tanto en el espacio, la sinagoga, como por el tiempo, el sábado. Ahora, esa libertad de Jesús no combina con la no libertad en que vive el hombre y la mujer de su tiempo, completamente paralíticos, por el rigorismo de una ley que es libertad en su esencia, pero paralizante en su interpretación y práctica. La enseñanza de Jesús es clara. El hambre es una situación de carencia que relativiza la prohibición. Un criterio que vale más y tiene más peso que la ley religiosa. Jesús antepone lo humano a lo sagrado, aunque eso se puede considerar como un mandato de Dios. Jesús, porque Jesús es Dios, pero Dios humanizado. En otras palabras, Jesús antepone la necesidad humana a la sumisión religiosa. Es decir, para Jesús es más determinante la necesidad humana que el mandato religioso. En Jesús Dios se humanizado, se ha fundido en lo humano. De ahí que la necesidad humana se antepone la norma religiosa. La iglesia debería tomar esto en serio y aplicar este criterio a la vida entera. Es una difícil sabiduría distinguida entre lo que es importante y lo que no. Guardar el sábado como día de culto a Dios, día de descanso en su honor, día de paz y vida de familia, día de liberación interior, sí era importante. Que no se trabajara el sábado en la siega era una cosa, pero que no se pudiera tomar o comer unos granos al pasar por el campo era una interpretación exagerada. No valía la pena discutir y perder la paz por eso. Es un ejemplo de lo que ayer nos decía Jesús respecto al baño nuevo y a los odres nuevos. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías de estas, aferrándonos a pequeñeces sin importancia? Lo que está pensado para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos como la celebración del domingo cristiano, lo podemos llegar a convertir por nuestra casuística intransigencia en una norma que quita la alegría del espíritu. El domingo es un día que tiene que ser todo él, sus 24 horas, un día de alegría por la victoria de Cristo y por nuestra propia liberación. Con la Eucaristía comunitaria en medio, pero con el espíritu liberado y gozoso, un espíritu pascual. El legalismo exagerado también puede matar el espíritu cristiano. Por encima de todo debe estar la misericordia y el amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.